Entré, entré, entré entre tantas Ninguna te quitará tu lugar Uh, pero baby basta Con mi paciencia no debes jugar Uh, uh Y dime mami cuando vuelva a ver, vuelva a verte Y dime cuando te voy a comer, a comerte Uh, y dime mami cuando vuelva a ver, vuelva a verte No, y dime cuando te voy a comer, a comerte Girl, a comerte No es necesario decirte que solo eres tú, te escribo a diario para ver si cambia esa actitud Te deseo en mi cama otra vez No soporto esperar, no lo ves Mami sabe que entre todas sigues siendo tú Y solo veo la hora de ver ese culo Pero momento oportuno, pero momento oportuno, como yo no hay ninguno Y dime cuando te voy a comer, a comerte Y dime cuando yo te vuelva a ver, vuelva a verte Barrera Chichi, deja la cara Arran Chichi, deja la cara gems Х Chichi, shelves Chichi, ­ Chichi, cursi, Pew, Chichi, Chichi,